El combate tú, pero le aplaja como quiera. Perdón, perdona. Nada, nada. Perfecto, pues vamos, chicos. Tiene el pase encima, Widow, no en el Pokémon, ni encima. Eh, eh. Érete. Listo. Vamos, chicos. Buah, como vuela esto, ¿no, loco? ¿Cuánto tiene de velocidad? 350. Joder, primo. No nos huelen, ¿eh? Sí, sí, estos dos no nos huelen. El mío es el más lento porque es firme. Ah, el más lento, ¿no? Los otros son más rápidos. Mira, mira, se me estrapa. A ver, a ver, a ver. Uy, uy, les cuesta, les cuesta, a ver. Sí, igual les cuesta. Solo con que cojo un poco de ventaja ya les cuesta más. Pero me acabo estampando, mira. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Al otro, a lo mejor son más rápidos que el de Julio, pero porque aún no lo tienen ni versión. Sí, claro. Pero mira, este perro, mira. ¡Gilinepollas! ¡Gilinepollas! ¡Respeta los rangos, gilinepollas! ¡Qué cabrón! ¡Abre, abren el paracaídas! ¿Qué ha pasado? ¡Safé, safé, safé, primo! La puta que parió el ki. ¿Qué ha pasado? ¿Qué eres tonto? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Eh, ¿dónde está, tío? Bueno, si quieres, tira tú pa' allá. Voy yo, voy yo, sí. ¿Qué ha pasado? Me ha tirado, ki. ¿Qué eres tonto? Nos ha tirado y como yo le tenía cagado, no podía sacar el aeroráctil porque le tenía cagado, ki. ¿Qué dices? Hombre, y un poco más a, yo qué sé, tres metros del suelo. Me he zafado. Yo igual. Ki. Ki. Ya vale, qué ruina. Un poco más ahí. Pero, ¿dónde está, no? Tú, Wirow, la casa de al fondo. Sí, sí. La grande, ¿no? ¿Wirow, Cush? Sí, sí, sí. La grande, la grande. Vale. ¿Dónde está, Tobía? Yo, ahí está, cruzando Gibraltar el Estrecho. Igual. Es que tu gracia, si eres uno del gil y de pollo. Pero, ¿qué gracia? Si eres para saludaros, cabrón. Pues nos has tirado. Si nos has tirado a los dos, perra. Hemos hecho dos paracaidistas, parecíamos. ¿Quién es ese? Yo, yo. Vale, vamos. Yo estoy a punto de llegar. Esperad, esperad, no, Toro. La puerta de entrada. Nos vemos la entrada del safari, ¿no? No, la puerta de entrada. No, la puerta de casa. Ah, vale. ¿Soy vosotros? Yo no he llegado, tío. Todavía. Estoy, vaya, llegando al safari. Espera, espera, Che. Vamos. Ya queda menos. Vamos a ver si llego ya. ¿Cómo vas, tío? Estoy visualizando la casa. Ven a la entrada. La entrada, la entrada. Estoy ya. La entrada, la entrada. Justo detrás de la puerta, se la entrada. La entrada no hay nadie, ¿no? Pero entra, entra. Entra, entra por arriba, volando. Hola, buenas tardes. Perfecto. Ya estamos, Toro. De acuerdo. Pues venir, ir por ahí. Todo recto hasta el final. Perfecto. Bueno, chavales. No es lo que nos propone la mafia. Muy buena. Bueno, parad un momento. Bueno, no le dio. Vosotros me dijisteis que había uno de vuestros integrantes que lo tenéis observando, ¿no? Sí. ¿Está con vosotros o no está con vosotros? Negativo. Vale. ¿Pero no lo habéis traído por algún motivo? Sí, por eso, básicamente. Está en observación. Vale. Sigue en observación. Sí, sí, sí. Vale. Vale, por entonces el paso no lo doy ahora. Eso es, eso es. Seguir el semicírculo que se está formando y ya está. Vale, perfecto. ¡Tiarr! Bueno, relería, chico. Buenas. Buenas tardes, chavales. Evitaos todos un poquito y nos escucharemos mejor. Buenas tardes, chavales. ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿A ti te vas? ¿Están hablando o algo? No ¿Están todos callados, no? Sí, no te mutees, vaya que te haya que preguntar algo y la líe, cabrón Ponte más pedo a mí, cabrón, que estás cargándote el círculo Claro, es lo que te iba a decir, bro Tampoco tienes que ser perfecto, hermano No, pero qué, hermano Un porrito mientras, ya están tan calladitos Me pegó un pedo, tú Yo creo que faltan los de rojo todavía, ¿no? No están allí, coño No sé, tío ¿Había alguna banda más, no? ¿De morado? Qué guapo el Mewtwo, ¿eh? ¿No? A ver, tú me faltas de respeto, eh A ver, tú me faltas de respeto, eh A ver, tú me faltas de respeto, eh 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 ¿Ella está hablando alguien? No Vale, vale Será una prueba de templanza Yo creo que falta alguien más Lo menos falta uno de los jefes o... Otra banda Igual que hemos llegado a otro, esta gente le llama Maratillo Bajín Yo creo que no, que a lo menos puede faltar... A ver... Yo creo que falta un... Un encargado más, creo No sé Me da esa impresión Yo soy tu rey, tú, yo llamarte y tú responde al momento Esclavo, esclavo, cabrón ¡Nútil! ¡Que paga Marilo! ¡Vaya mierda! Xiaomi, compadre, solo compras mierda, estafador, tío, puta, Dodi Mira, tío va a preguntar ¿La tablet Samsung tiene para meterle tarjeta de móvil, tío? ¿Estás fijao? Míramelo, tío, que más es falta Que no me di cuenta, tío Más es falta averiguar eso Si le tiene para... La SD Y aparte... Para una tarjeta para móvil, tío Más es falta que me lo mire a tu parienta, ¿vale? Y me dice... Me lo dice, ¿vale, Dodi? ¡Nútil! ¡Revílate! Madre mía Está uno aquí para tener que hacer algo Y ya un rato aquí... Mira, mira... Mira, a ver... No lo vemos... Y el que pregunte algo le va a caer a la del pulpo Y habla algo, pero le va a caer a uno Le mira tímidamente y le pide ayuda con los labios Eso era, ¿no? Estoy igual, ¿eh, tío? Los monstruos ni... Vaya cañito... Bueno, antes no, lo de los cascos nomás Bueno, de los cascos vaya... Vestimenta, ¿eh? De por dios cero ¿Ves? 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 Nosotros cuatro somos una... Esta gente... Creo que son otra... ¿Ves? Y estos de rojo son otra... Porque esta... Ahí viene más gente... ¿Ves tú lo que te he dicho? Faltan más gente, mira... Esa es la mafia que manda... En toda ciudad... Nosotros vamos con unas bandas... ¿Entiendes? Nosotros vamos a hacer unas misiones que nos mandan a ella... Para conseguir más cosas... Más... Ahí vienen los demás... Que no pueden traer... Y nosotros contra esa gente... Que en verdad son un enemigo... Perdóname por tardar... ¿Ves? 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 Vale, estáis todos presentes... Lo primero es los móviles en modo avión... O silencio... Pero vamos... No quiero ver a nadie coger un móvil en mitad de la reunión... Si alguien coge móvil... Intuiré que no le interesa a la reunión... Por ende se irá de aquí... Y no andando... Lo segundo... No quiero que estos sean gallineros... Si alguien tiene que hablar... O alguno tiene que hablar... Quiero un representante... Y dará un paso adelante... En el caso de que quiera hablar... Vale... Si alguien responde... Intuyo que no hay ninguna duda... Bueno... Axel... Explica... Qué ha hecho este hombre... Y por qué está aquí... A ver... Este tío que veis aquí de rodillas... Es alguien que nos ha fallado... Y nos ha hecho perder... Mucho... Dinero... Os lo hemos traído aquí delante... Para que podáis ver... Lo que ocurre... Cuando nos traicionan... O nos fallan... Montoya... Adelante... No, no... Para... Mío tú... Mátalo... Pulvo... Hostia... Vale... No lo pises... Se eche para allá... La impulsión del mutuo ese... Se la ha matado... Hostia... Bueno... Ha quedado claro... Cómo lo hago... Cómo lo hago... Cómo lo hago... Vale... Algunos se han enterado de la noticia de ayer... Sí... Cómo no enterarse... Hombre... Sí... Sí... Pasó... El robo de humane... Robaron muchas cosas ahí... Mataron a todos los científicos... Y se llevaron todo lo que había... Vale... Entre esas cosas estaba... Lo que tenéis detrás... Bueno... Lo que tenemos nosotros detrás... Mmm... Eh... Bueno... Cabe destacar que... Si alguno tiene alguna duda de nuestro poder... Es el momento... Que eche un paso adelante... Si ninguno quiere echar un paso adelante... Intuiremos que estéis todos de acuerdo... Y... Nos vais a obedecer... Vais a trabajar con nosotros... Y todo va a ir tranquilo... Vale... Vosotros sois... Todas las organizaciones con las que vamos a trabajar... En principio... No cabe decir que en un futuro... Haya más gente... Hay gente que viene con la cara tapada... Y hay gente que viene con la cara destapada... Esto no quiere decir... Que unos tengan más pelotas que otros... Ni que unos tengan más huevos que otros... Vale... Cada uno tiene aquí... Vuestro propósito... Y vuestras metas... La mía... De momento es... Llevar el control de la ciudad... Hacer todo el dinero que pueda... Y estar tranquilo... La vuestra... La verdad que me da un poco igual... Pero si estoy aquí es por algo... Vale... Esto no es tan fácil como... Habéis estado hasta ahora pintarrajeando paredes... Ni cambiando carteles... Ni... Para encargar de... De asuntos más peleagudos... ¿Alguien ha escuchado hablar del Team Fear? Sí... Vale... Pues ese Team Fear... Está metiendo unas lanchas con mercancía... En mi ciudad... Y eso no voy a consentir... Organización que me traiga una lancha de esas... Todo el material que traiga... Se lo convertiré para que pueda... Traficarlo por las calles... ¿Qué quiere decir? Que evidentemente... Todos vais a querer esa lancha... Pero solamente uno se va a poder llevar la lancha... Ahí lo resolvéis como queráis... ¿Alguno tiene alguna duda? No... Vale... Vale... Os comento... Las ubicaciones de las lanchas... Tengo varios trabajadores que ya les hablo sobre vosotros... Son los que van a dar el chivatazo... Ellos se enteran de a qué hora viene la lancha más o menos... Y la ubicación... Quien consiga contactar con mi trabajador... Tendrá la ubicación... Quien no... Pues lo siento mucho... Pero que se espabile... Lo siguiente... Os vamos a dar herramientas para que podáis acceder a otro tipo de... De atracos... Vais a poder asaltar la guardería... Y vais a poder asaltar una joyería... ¡Hostia! Alguno se va a echar para atrás... Alguno se niega... Se está haciendo acá encima... ¡Para alante! Vale... Lo siguiente... Ahora me va a dar... No... Esto de la gente que se está fumando las piedras... Fuego las piedras... No sé qué... Yo no sé si es que no están bien de la cabeza o qué mierda es... O... O se colocan... Vamos... Fumando césped... Es que no lo entiendo muy claro... Pero ahora iba a saber lo que es la mercancía de verdad... Empezaréis tocando lo básico... Que es ataque X... Defensa X... Velocidad X... Crítico X... Y... Bueno... Y sus derivaciones... Eso es un poco lo que trae la lancha... Pero la lancha lo trae sin... Sin procesar... Nosotros lo empezaremos a procesar... Os daremos una manera de contactar con nosotros... Cuando volváis a vuestros barrios... A vuestro móvil os llegará una aplicación... Y tenéis que decir... Día del pedido... O lunes o viernes... Ese día se os entregará el pedido... Si os pasáis de seguida a la hora de pedir el pedido... No tendréis pedido... Eso me lo tenéis que dejar bien claro en la aplicación... Lo segundo... El pedido traerá varias cosas... Traerá 300 de mercancía para que podáis mover... En el caso de que no podáis conseguir ninguna lancha... Tampoco vamos a tener parados... Porque necesito que hagáis dinero... Tendrá... Seis más revivir... Que de eso creo que aún no lo habéis visto... Ni lo habéis conocido... Y tendrá un objeto especial... Que vendrán tres... Son unas píldoras rojas... Entiendo que algunos de vuestros equipos... Cuando lo dejáis a un compañero vuestro... El Pokémon no lo obedece... La píldora esa lo que hace... Es que tú se das al Pokémon... Y cuando lo transfieras a otro compañero... Le va a seguir haciendo caso... Esas píldoras las podéis utilizar vosotros... Las podéis vender por la calle... Aviso... Si un policía os pilla con esa píldora... Os va a interrogar... Porque esa píldora es experimental... Esa píldora de momento no está a la venta... Ni nada... Conseguimos ayer la receta en el Humane... Conseguimos algunas... Y tengo algunos... Algunos científicos trabajando en ella... En principio, por lo que veo... No hay ninguna duda... No hay ninguna dudita... Ninguna... Adelante... El cargamento... Estamos hablando semanal, ¿no? Correcto... Hay un cargamento semanal... Tendrás que elegir... Qué día quieres que te lo entregue... O el lunes o el viernes... Si te pasas de ese día... No hay... Por la Apli... Te digo lunes o viernes... Correcto... Vale, perfecto... Me lo dejaréis cerrado... En cuanto llegues a vuestro barrio... Me tenéis que decir... El día que va a ser... Y ese día se cerrará... Y a partir de entonces... Solamente me iréis ese día... En caso de que alguien la líe mucho... Y se abra un death con... Yo si hay un death con... No te voy a llevar nada a tu barrio... Si lo has hecho bien... Os citaré en mi casa personal... Y vendréis vosotros a recoger el pedido... Si de mi casa personal a vuestro barrio... Os pilla la policía con el pedido... No me hago responsable... Si no queréis hacer pedidos cuando haya un death con... Lo veo comprensible... Vale... Veo que tampoco hay dudas en eso... Ahora os voy a dar unos cargamentos... Para que empecéis a trabajar con ellos... Porque esto no... O sea... No lo vais a cagar... Y necesitáis dinero para empezar a trabajar con nosotros... El cargamento... Solamente acepto dinero sin marcar... Como me traigáis... Dinero limpio... Por decirlo de alguna manera... Para que os entendáis todos... Solamente acepto dinero negro... El dinero negro como lo sacáis... Pues bueno... De atracos... De vender droga... Me da igual... Nadie tiene ninguna duda, ¿no? Perdón... No... No... Vale... Yo sí tengo otra dudita... Adelante... ¿Tendrías por ahí algún trabajador... Que lave dinero o eso os encargarais vosotros? Ahora vamos con eso... Vale... Perfecto... El dinero que os sobre... O que querréis blanquear para comprar vuestras cosas... Lo blanquearemos nosotros... Empezaremos trabajando con un 70%... Todos de aquí me conocéis, ¿vale? Conocéis a mis compañeros... Evidentemente esta reunión no la hemos tenido... Si me vais por la calle nos podemos poner una cerveza y lo que queráis... Pero... Como alguien de vosotros se ocurra... Sacarme el comentario... Cuando esté yo en el Yellow Jack... Tomándome... Una cerveza... Cuando esté en el Paradise... Dándome un baño... Cuando eso... Que se vaya despidiendo él y todo su barrio... Me va a pasar lo que al calvo, ¿no? Me han dicho... Exactamente... Una última cosa... Por lo visto... Los líderes de gimnasio... Están trabajando con la policía... Eso que lo tengáis todos claro... O al menos... Eso es lo que te iba a decir yo... En verdad... Dime... No, no... Que eso es lo que te iba a decir... Que me había enterado ayer... Que la policía está con los jefes de gimnasio... Trabajando con ellos... Y que están investigando los grafitis... Eh... Vale... Eso os quería comentar... Los... Los jefes de gimnasio... Están trabajando con la policía... ¿Quiere decir que es un policía? Negativo... No es un policía... Por una parte de la policía... La cosa es que... Se han entrado el robo humano... Y quieren actuar en consecuencia... Con lo cual... Ir preparándoos porque... Tanto el líder del gimnasio... Como la policía... Va a estar bastante atenta... Que investid en el tema de los grafitis... Vosotros sabéis cómo movéis... Y por dónde movéis... Exacto... Evidentemente... No os digo que... Todos los que estéis aquí... Vayáis a ser súper amigos... Si os lleváis bien... Entiendo que ahora mismo... El que está a tu derecha... O el que está a tu izquierda... Podría ser tu amigo... O podría ser tu enemigo... Pero vamos... Que no quiero... Vamos... En ningún caso... Si una organización tiene movida... Con otra organización... Como se meta otra organización de por medio... A intentar apoyar a una... Ya me encargaré yo... De que no apoye ninguna más... Lo... Aquí como caballeros... Cada uno resuelve sus cosas... Y como yo... Entre dos organizaciones... No os va a gustar... Ninguna de las dos el resultado... Si alguien tiene alguna duda... O alguien tiene alguna pregunta... Es el momento... Si no... La rinosa se dará por finalizada... Ninguna... Ninguna... Por mi... Por mi nada... Por mi nada... Oh claro... Correcto... Si puedo hablar... Adelante... Bueno... No sé si os parece bien... A todos los que estáis aquí... Y a ti también... Pero... No sé... Me gustaría... Aunque sea un miembro de cara de organización... Que haga una pelea contra otro... Para... No sé... Conocernos un poco más... Tal... Por parte de mi organización... Ahora mismo... Toro nos vamos a quitar las máscaras... No tenemos... Ningún... Tabú en eso... Si les parece bien... Eh... Si os queréis medir las pollas... A ver... Que si queréis... A ver quién la tiene más larga... Sí... Vale... Por mi no tengo problema... Yo sé que tengo un problema... Vale... Te explico... Aquí en el momento que hay un terremoto... Vas a levantarme las losas... Si luego vas a... Arreglarme tú el suelo... Adelante... Yo creo que para conocernos... Dentro de las organizaciones... No hay falta hacer una pelea... No sé... No sé... Si queréis conocernos entre vosotros... Quedéis fuera... O quedéis en otro lado... Y os conocéis... Si queréis... Yo creo que aquí... Ni es momento... Ni es lugar para hacer... Exacto... Para medirse... Yo te digo... Si en algún momento... A alguien se le va a lanzar... Llamas y me queda un árbol... Que se va a quedar aquí... A replantar el árbol... Si en algún momento... Alguien utiliza un terremoto... Y me levanta las losas... Se va a quedar aquí... A ciclarme el suelo... Entiendo... Bueno... Pues... Todas las organizaciones... En un sitio tranquilo... Y hacer eso... Otro día... Bueno... Pues lo segundo que he dicho... Lo vamos a hacer nosotros... Nosotros nos quitamos las máscaras... Si no nos importa... Eso de Sision... ¿Ya lo dice? Que voy a venir enmascarados... O sin máscaras... Vale... Y yo aprovechando... Que estamos todos aquí... A mí me gustaría decir una cosita... Adelante... Si es verdad que... La policía está investigando grafitis... Todos los que estamos aquí... Menos aquí la mafia... Entiendo que vamos a estar investigados... De una manera o de otra... Entonces... A mí me gustaría proponer algo... No una alianza... Pero... Si llegado el momento de... Contra la policía... O contra el team FEAR... Ir todos a una... Y ya luego... Los líos que tengamos entre nosotros... Los arreglamos... Eso de empezar a ver el grafitis... De factores... Y que investiguen eso si quieren... Eso es decisión vuestra... Evidentemente... Vuestro territorio lo tenéis que defender... Bueno... Aunque imagino que vuestros vecinos... No van a avisar a la policía... De que habéis grafiteado... Obviamente... Pero los de mi barrio no van a decir nada... Ni del mío tampoco... Ya te lo digo yo... Ni del mío no... Mi homie van a estar calladitos... Vale... Os voy a comentar una última cosa... Aquí no se trata... La organización que más atracos haga... Va a ser la mejor... Yo quiero una organización que sepa que es una organización... Que yo diga... Escúchese su nombre... O incluso llegue a ver... Luego... Por el mensaje que os voy a mandar... Os voy a mandar un dark chat también... Nosotros nos encargamos también de organizar carreras ilegales... Porque tenemos un negocio... Que es el Speed Race... Cabe decir que como me pisáis alguna carrera ilegal... Del palo de... Estoy haciendo una carrera ilegal... Y de repente... Entráis en conflicto en mitad de la carrera... O empecéis a hacer un combate en mitad de la carrera... Para mediros las pollas... Ya me encargaré yo... Mis eventos y mis negocios no se tocan... Igualmente el único negocio que trato yo... Es el Speed Race... Y el único negocio que tengo yo... Fuera donde me pongo a hacer la gente... Son las carreras ilegales... Si alguien quiere... Yo pasar el dark chat... Si alguien quiere... Quiere participar... Son con deportivos... Única y exclusivamente con deportivos... Compráis un deportivo y... Y en el dark chat está explicado... Cómo se hará... Pues a mí sí me interesa la verdad... A mí también... Vale... Pues yo pasar el dark chat y ya está... Y ya os digo... No quiero una organización que únicamente se dedique... O sea... Me hago todas las joyerías que puedo... Me hago todo... Me hago todos... Yo qué sé... Es que me da igual... Como si atracas 15 bancos... ¿Sabes? Si luego no sé quién eres... No oigo tu nombre... ¿Para qué? Bueno, pues si ha quedado claro... Me vais a seguir hacia el cargamento... Como os dije... Quisiera que venís con las manos... Lo más fácil posible... Lo más fácil... 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 Ya quería que piñerse este Un segundo chicos Hola Este es el pibe de la tienda de ropa, bro Musa Dime Pásame comida No tengo, hermano No me jodas Si te lo he dicho, bro Que lleves fueses con 100-100 El John, el que está a mi lado No, es el Julio El Julio Parece que no va a acabar bien para un chelé, eh ¿No ve? ¿Qué ha pasao? Pues para que han llegado tarde, me mute Yo nada, dame comida Julio, que diga, cabrón Hostia Esta gente van a Al medio Exactamente Bueno, a todos los demás os he explicado Vale Explicarle que pasa cuando Alguien no cumple O se interpone en mis planes Te vuela el Mewtwo Te vuela el Mewtwo Creo que el Mewtwo tiene ganas de hacer cosas No te dejan ni el alma El Mewtwo se ve con ganas Básicamente te vas a caer en Diego Se os ve con poco pedo Vale Hostia ¿Te ha quedado claro lo que pasa por llegar tarde, no? Si, si Pues está dos horas, eh Yo voy a hacer una pregunta a las demás Porque las demás habéis sido Demasiado puntuales Y ha habido gente que en la reunión Si Están todas de acuerdo Os explicaré todos los términos Si no, la gente no está de acuerdo Os explicaré que aben solamente los términos importantes Que necesitéis saber Vale ¿Queréis que le explique Todo lo que se ha explicado? Estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo No Yo creo que eso es lo importante Y listo, eh Ya te digo Si, eso es lo importante Y ya está Acá hasta incluso llegamos antes Así que que se busquen la vida Vale No es personal, eh Que lo sepáis Es que llevamos aquí Un poco de tiempo, ¿sabes? Quien me traiciona Explota Segundo término Eh Os voy a dar Bueno Os va a llegar un correo a vuestro móvil De una aplicación Nos pondremos en contacto por ahí Tendréis la última semana Lunes o viernes Ese será el día del pedido Si os pasáis de ahí No hay pedido Siguiente tema Hay unas lanchas que saltar Del TeamField No sé si habéis escuchado hablar Pero bueno El TeamField trae unas lanchas Y tenéis que Que interceptarlas Evidentemente Todos van a luchar por ellas Lo siguiente Solamente trabajo con dinero negro Si me traeis algo que no sea dinero negro Lo siento mucho Te puedes ir El blanqueo va a ser el 70% En el caso de que quieras blanquear dinero ¿Os ha quedado claro? Sí Muy claro Vale Como os he dicho Os voy a entregar un pedido a todos Para que puedan empezar a trabajar Eso es lo importante Evidentemente No tenéis que tener ninguna duda Ni voy a hacer ninguna pregunta Si queréis Si tenéis alguna pregunta Tenéis que hablar con alguno de ellos Y que ellos os ordenen el paso A explicaros Si me ha saltado algo O no os he explicado algo bien explicado O no habéis entendido algo Pero evidentemente La pregunta no vais a hacer aquí Lo buscaréis por las calles Por la ciudad Por el continente Y le podrás preguntar Hay que hacer puntuales chaval Vale Pues ya estaría Creo que no ha quedado ninguna duda ¿No? Le he explicado lo que tenía que explicarle Y ya está Si alguien quiere luego ayudarle más adelante Es cosa vuestra Ok Vale Dicho esto Seguidme todos Y por favor que esto no sea un alboroto Tú estás levantando las manos Porque quieres hablar Sí, por favor Vale La verdad No sé si abro el nombre de Toro Pero veo que vais con máscara Si vosotros tenéis alguna duda o algo Entiendo que quiero saber quiénes sois vosotros Pues si os veo en la calle No le voy a decir algo a un desconocido Entonces si alguno de los dos Se ofrece voluntario A sacarse la máscara Para luego preguntar O si no se quita la máscara Yo no voy a hablar nada Sí Sí Yo me ofrezco Perfecto Vale Pues ya está ¿Ha quedado claro todo? Sí Sí Vale Pues ahora voy a llegar a donde están los cargamentos Quien haya podido venir volando Se volverá volando Quien necesite un transporte Les ofreceremos una tinca para que se lleven Como ya os lo expliqué anteriormente Que esto no sea una estampida por favor Vale Aguántalo 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 50 Vale, ir en grupos por favor Sí, en filita bien puestos Lo hago para la fuente Vamos como locos Vamos como locos hija Gaby Primero Vale, es tan ansioso, ¿verdad?, por coger la mercancía Estaría bien, sí Vale, pues todo el último Venga Vosotros A la primera furgoneta Y lo que no coges me lo quedo yo Vale, vosotros dos sois los siguientes Esperad No, lo sigo yo Vamos, adelantad, vamos, lo último Vale, ¿necesitas ir tinkas o...? Sí, sí Los dos siguientes, que vengan Lo último será lo mejor, eh Primo, te llevas a estos tres y los llevas a la dinca Salir conmigo En cuanto termine, que vaya Johnny, dame comida, perro O Julio, te me muero Uf, mira, gente Eh, ¿dónde vais? ¿Habéis terminado de cargar? Pues aquí quitesito hasta que te tiene 8 compañeros y me seguís, ¿vale? ¿Todo? ¿Todo cargado? Venga, conmigo Estoy ya Dime, dime Estos de aquí también necesitan... Vale Vale Una pregunta ¿A alguno de vosotros... ¿Le falta un interno entre la gente que es que haya peligro perdido? A nosotros A nosotros Vale ¿Dónde está? Eh, creo que... El cuerpo O sea, el puerto, pero en el aeropuerto O sea, el puerto, pero en el aeropuerto O sea, el puerto, pero en el aeropuerto Ves el aeropuerto y te hayan quedado El aeropuerto Madre mía, este es un fracaso, eh Ese es un fracaso 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 Vale Vale Vosotros veis los últimos comodientes que estéis, ¿eh? Sí, sí, sí Lo siguiente A la del final A la del final Vale ¡Gracias! 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 Vale, vosotros tres a esa de allí ¿La primera? Sí Vale, cogemos ya lo que haya, ¿no? Entonces Lo que os ha entrado es lo posible, lo que no me lo quedo Vale Listo Vale A ver, ¿quienes han pillado ya el cargamento? Ellos dos ¿Estos dos? Pues venirse conmigo ¿Hay alguien más que necesite que nos haya pillado, para no tener que estar dando vueltas? No, no, llevaste ellos dos Venga ¿Vosotros necesitáis lancha para marcharos? Eh, sí, por favor Vale, vosotros tres a la siguiente ¿La segunda, no? Sí Vale Vosotros vayas Por ansiosos Venga Venga, hasta los que han llegado tarde ante nosotros ¡Hombre! Ah, pero si eso no, ¿sabes qué? Vete a la esquina de allí, como una nena es pequeña Madre mía A lo mejor siempre se deja pa' fina Ya estáis, ¿verdad? Sí, perdón No ha sobrado nada ¿No ha sobrado nada? No Axel, llévatelos a una dica Te lo has dejado ahí el Burger King en el suelo Venid por aquí los que ya tenéis el cargamento ¿No? ¿No? Y ya está. Bueno, ya va a la move lo que nos ha tocado. Vaya res que monos tiene. ¿Qué? Que vaya res que monos tiene. Claro, sabe que somos los más potentes. Claro, si a mí no me hace falta ni eso. No lo arriesga muy alto. Mira Julito, eh, contra la pared. Sí, como lejos de él. Y ya está. Y ya está. Increíble, tío. Esto es chulo, eh. Venga. Es increíble. ¿Queréis comprobar la fuerza que tiene? Eh, no, no, la verdad. No, no, ya me la imagino, jefe. No sé, os lo he comentado y... Sí, pero está impresionante. Porque es increíble. Está impresionante. A veces no hace caso al collar. Así que te lo pierdas. Sí, es impresionante, la verdad. Tener mucho cuidado con él porque a veces no hace caso al collar. Cumbro, si ya ha visto antes que se resistía... Vale, venid conmigo. Ah, bueno, está aquí. Axel, llévate a los últimos. Sí, le voy a poner un dolor de cabeza. Vámonos. Vámonos chavales o qué? No sé, cuándo nos digan, tío Espera ¿Y me ha castigado? Julito, es que era un poco casa Dicho la verdad Vale Con vosotros tengo un problema ¿Qué? Que con vosotros tengo un problema No me digas eso, ¿qué ha pasado? Que no me caís bien No, no es eso Me he enterado de que han grafiteado Bueno, habéis grafiteado la casa en vuestro barrio Pero en vuestro barrio han comprado varias casas Personas como, por ejemplo, líderes de roca ¿Verdad? Y gente externa a vuestro grupo No, yo como has visto Que la gente va antes que tú Por favor, vete más para allá y luego que te expliquen tus amigos Porque les he dicho que voy a los últimos Vale La cosa es Si queréis cambiar de barrio Si os vais a movilizar, eso es el momento para comunicarme Y decirme dónde tengo que ir Si queréis quedar a pelear y a echar a la gente Te voy a hablar con la gente Soy la esposa vuestra Pero es el momento de hacerlo ahora La verdad es que nos enteramos ahora De que un chico es un líder de gimnasio Porque hemos estado investigando Y parece que tal Y ahí no aparece nadie Exacto Y esa casa está como abandonada Porque no aparece nadie Entonces Ahora que nos dice tú que hay un líder de gimnasio de roca ¿Has dicho? Sí Es que el problema es que ayer fue mucha gente a vuestro barrio Y yo sé que eso no va a beneficiar a vosotros Así que os estoy dando la oportunidad de Si queréis moveros de zona Es vuestro momento Pero me tenéis que hacer el caso de ahora No me tengo que ir dando vueltas por el continente Buscándoos para entregar el cargamento Si nos deja comentarlo un segundo también con nuestro compañero Sí, claro Y comentarles porque vais los últimos Vale De acuerdo Nada nos cambiaremos, manico, ¿no? A ver, nos acabo de decir que en nuestro barrio Las casas compradas son de los líderes gimnasio De los que trabajan con la policía Tenemos dos opciones O movernos de barrio O coger y lucharlo Claro Pero que no nos conviene La situación Como veáis, chico Yo me miraba ¿Aprendiste a volar al final? ¿Qué? ¿A mí? ¿Se aprendisteis a volar? Sí, claro Sí, porque los Pokémon saben volar Sí, sí Sí, sí Entonces no os hace falta ayuda para salir de aquí No, no, no Ninguno Gracias, tío Deja un momento, primo, que están hablando de una cosa ¿Te acuerdas que te comenté que en su barrio están viendo pintadas? Bueno, han pintado una casa he comprado Sí, vale, yo Gente está en el bar Nos quedamos con la zona de la granja Si nos queda encima de Sandy Sí, mira, esa me mola No está mal esa zona Una cosa os digo Esa granja no se puede, eh La grande, grande La casa no se puede A ver, os comento así un poco Para que me entendáis Si en algún momento Veis que la zona no es habitable No pasa nada Porque mando unos trabajadores míos Y os reforman las casas Y os dejan que podáis comprar casas Ahí me refiero Si queréis vivir en un embarcadero Por ahí cerca Que hay cerca del Graveseer O algo así Que no hay problema, ¿sabes? O si queréis meterse en un barrio O sea No es obligado Buscar un sitio Donde tenga casas a la venta Si en algún momento Elegís un sitio Que no tenga casas a la venta Yo mando A un par de trabajadores O si queréis fallar Y os refiero Que haya Y sin problema Yo digo más que nada Pues eso Si no busquéis Te lo decimos mañana mismo Te lo decimos mañana mismo Eso es, vale, vale Vale Mañana mismo Último plazo Si no Incluiré que ese día Eso es, sí, sí O incluso en aquí Poquito Sí, eso es Vale Pues si está todo hablado Sí Podéis recoger vuestro pedido Que es el último De uno en uno Vale, chico ¿Cómo? A mí por qué me ha castigado Hombre Yo no tampoco Te he dicho nada malo Ni nada Ha soltado un comentario Inadecuado En el momento inadecuado Y delante mía De uno en uno Chico Y vais a ir los últimos Pasar eso No pasará eso Porque tenía que comentaros esto Entiendo Yo más que nada por vosotros Si queréis defender vuestra zona Adelante Pero como que ha ido a empezar Entiendo que a lo mejor Queréis Si, ayer Escúchame Ayer Pille a un policía Borrando graffiti Encima del edificio Y le tuve Que decir que tal Y está muy suave Muy suave el policía Vale Y la verdad Si está difícil Pelearla Porque no está mucho Por ahí Parece que están Todos los días Metidos en el gimnasio Tendrán una casa En el gimnasio O algo así Unas camas Perdón Ahí está mis compadres Ya Todo lo que nos podéis llevar Me lo voy a quedar yo Sí, sí, tranquilo Gente, digo La gente me ha dejado De mierda En el suelo Que flipas Joder Sí, van a tener que llamar A ver si hay una hamburguesa A ver si hay una hamburguesa Hamburguesa Yo creo que vamos ¿Qué tal, aparta comida? Sí, me tiran de Vale, vale A ver Madre mía Si te han dejado aquí Luego tendremos que llamar Al limpiador Que te coja toda esta piñera Aquí tenéis la hamburguesa Si queréis Traerme a alguien Traerme a alguien Para limpiar la zona Que me han dejado esto De mierda hasta arriba Creo que te va a sobrar espacio Tío ¿Me parto yo? Sí, pero creo que te va a sobrar espacio Pues podéis cogeros hamburguesas O lo que queréis de por ahí Siempre y cuando no habéis otro maletero Como siempre lleva Porque literalmente van a venir Y se va a tirar toda la basura Menos lo que es los maleteros Que es dinero mío Madre mía Madre mía Que se lo quiere el muchacho A ver si Si lo vende por ahí Y se saca con el inyecto Pues listo ¿No lo habéis llevado todo? Voy a coger a un buque Espérate que te limpio la zona Uy, qué pasa patroncito Empieza a limpiar toda la mierda Que ha dejado la gente por aquí Sí señor Adiós Pasa un buen día Adiós Adiós Me he hinchado loco ¡Azopla! 8 El más rápido que me recoja No te didá, no tío ¡Tad igual! Tira tú pa' ahí tío No sé, pero tenemos un tío ahí que tal, ¿sabes? ¿Qué tal de qué? ¿Nos construyen el edificio y las cosas? Claro Por si no es el edificio, ¿no? Pero buscar algo que no se pueda habitar y habitarlo estaría bien, ¿eh? Hombre, algún embarcaderito, alguna... En Sandy, tú, nos haremos Sandy, Sandy nuestro La pista de este rizaje, que nos haga allí algo Bueno, ahora cuando lleguemos al barrio miramos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!